Clarfit Relax Zone Pro Tabla de Inversión El producto está muy bien, bastante acorde con las expectativas que pueda uno tener. El precio sobre 150 euros también está muy bien. Si lo comparamos con otros de inferior calidad que valen igual o más, el montaje tiene su pequeña historia, Maxine cuando algunos tornillos parecen no vayan a encajar porque el agujero no coincide exactamente donde debería estar, y hay que forzar un poco para atornillarlos. Respecto a lo de recibir el paquete una semana poco más o menos. Yatec Tabla de Inversión Plegable Deluxe Es una tabla muy robusta, no se mueve para nada ni gruñe ni hace ruidos extraños. Yo peso 80 kilos, pero que vamos los 150 que dice que soporta, creo que si lo soporte. Lo que menos me ha gustado es lo del masajeador, muy flojo, yo lo he quitado, pero no lo compré por eso, lo importante para mí es que fuese fuerte. Montar se monta fácil, bueno para colocar la tabla necesitas ayuda de otra persona. Fitness Realidad 690 XL Tabla Extended Usuario Ajuste de Altura de 4'10 a 6'6 de Usuario de Capacidad de Peso de 300 Libras Almohada Lumbar Extraíble para el Apoyo Lumbar y Invertirse o Descansar 3 4 Respaldo de Espuma Suave para la Comodidad cuando Invertirse en Todos los Ángulos Vertical de Inversión Capacidad de hasta 180 grados Tobillo Soporte son una combinación rodillo de espuma y cojines en el tobillo para sujetar a los tobillos y segura. Fácil Tire Pin Sistema de Liberación para sostener los tobillos y las piernas en su lugar. Se pliega para guardar en un armario o similares ubicación. Dimensiones Plegado 75 de Alto X28 WX18D Yo leo Tabla de Inversión por Gravedad La tabla de inversión llega en una caja plana pero bastante grande y pesada, con lo que la primera sensación es buena. Para el ensamblado es más que recomendable hacerlo entre dos personas, aunque una sola pueda ir avanzando. En ciertos procesos es mejor que sean dos personas. El manual está solamente en inglés aunque hay un link a un video explicativo. Una vez terminada la instalación llega el momento de las pruebas. Es conveniente ajustar la altura antes de colocarse en la tabla. Hemos visto que es un poco más cómodo ajustar al nivel anterior al que nos correspondería. Por tanto si el ajuste fuera de 175 centímetros, ajustamos a 170 centímetros. El sistema de retención de los pies es fácil de ajustar y da mucha seguridad, aunque es conveniente ir calzado convenientemente, ya que solo con calcetines da la sensación de que se pueden deslizar los pies. Hong Kong Tabla de Inversión Gravitacional Plegable La tabla de inversión por el precio es genial. Tengo dos etnias discales y frecuentes problemas de lumbago y dolores en la espalda. Sin duda cuando estoy tenso y sobre todo en las crisis de sciatica, me ayuda bastante, mucho más de que si no la tuviese. Obviamente la ayuda de un buen fisioterapeuta es clave, pero incluso estos, me dicen que es un muy buen complemento para problemas discales. Como dicen muchos, montarla es complicado porque las instrucciones no se entienden nada bien. Tarde dos horas, con unas instrucciones claras, yo creo que en 20 minutos o 30 minutos se podría hacer. Yo pagué 129 euros. En el caso de que encontréis otra por un precio similar y buena calidad, escoged la otra. Sportstech Tabla de Inversión Plegable Multifuncional El producto, en mi opinión, es algo caro para sus funciones, pero las cumple perfectamente. Hay algunas partes, como la correspondiente al reposapiés que no quedan firmes, pero el resto transmite seguridad. Llevo pocos días probando la inversión pero se empiezan a notar ciertos síntomas de alivio de la espalda y zona lumbar. La función para fondos y abdominales muy bien. La de dominadas, por estar en la parte del reposapiés, es algo inestable. Gracias. Gracias por ver el video.